11 de diciembre, 15 días antes de Navidad. En los periódicos, en la radio, en casa, por la calle solo se escuchaba una palabra, crisis. ¿Puede una agencia de publicidad hacer algo para que se hable un poco menos de crisis y un poco más de Navidad? En CP Proximity planteamos un experimento. Introdujimos en Google.es la palabra crisis y después la palabra Navidad. 187 millones de referencias versus 40 millones. Estaba claro que Internet tampoco hablaba de Navidad, pero la diferencia es que allí sí podíamos cambiar las cosas. Nos marcamos un objetivo. Conseguir subir en un mes las entradas de la palabra Navidad en Google. ¿Cómo? Con Nougal. Bienvenido a Nougal. Nougal es el buscador navideño. Busques lo que busques. Los resultados siempre tendrán que ver con la Navidad. En Nougal, si buscas un coche te sale el trineo de Papá Noel y, si buscas música, villancicos. Al clicar en el enlace, ayudas a subir las entradas de Navidad en Google. Así de fácil. Pero Nougal es mucho más que un buscador. Nougal es una iniciativa que reivindica el poder democrático de Internet. Por eso, promovimos que los bloggers colaboraran en el proyecto no solo incluyendo el buscador en su web, sino escribiendo un post navideño o incluyendo etiquetas con la palabra Navidad. También incentivamos a todos los internautas a realizar sus búsquedas con Nougal o postear la palabra Navidad en cualquier lugar de Internet. Lo llamamos Guerrilla Online. Y además, el Nougal Plugin. Una aplicación capaz de detectar todas las palabras crisis en una web y cambiarlas por Navidad. Bueno, vale, esto no variaba los resultados de Google, pero era muy divertido. En los periódicos, en la radio, en casa, por la calle solo se escuchaba una palabra. Crisis. Pero en Internet las cosas habían cambiado, aunque solo fuera un poco. Un 160% de crecimiento. ¿Todo mérito nuestro? Claro que no. Era Navidad. Pero más de 10.000 visitas, más de 100 blogs y más de 500 fans de la campaña acabaron generando que, gracias a Nougal, la palabra Navidad apareciera 6.000 veces más en Internet. Y ese mérito no nos lo quita nadie. Por cierto, para el que aún no lo sepa, Nougal era la acción de Navidad de CP Proximity a sus clientes y al mundo. La muestra de que una buena idea puede cambiar las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.